Amanece una nueva semana en la frondosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Antes de adentrarnos de lleno en el folleto, contemplen cómo despiertan las ofertas sólo disponibles al lunes 27 de mayo. Descuentos como el 50% en el café Gold molido o el 11% en el tomate frito fresona hacen del lunes un día muy especial. En el sendero que recorre las superofertas del supermercado número 1 en precio, cada rincón alberga secretos espectaculares. Aprovechan los descuentos en la pizza fresca 4 quesos por 1,99 o los 2 kilos de naranja por sólo 1,75. Es hora de adentrarse en el territorio predilecto de los carnívoros de este folleto, una especie que siempre busca la carne más fresca al mejor precio. A mi izquierda podemos ver la pechuga fileteada de pollo por sólo 2,95 y a mi derecha los flamantes filetes de lomo de cerdo por sólo 3,99. Los descuentos bortan sin cesar en la sección de frescos, donde podemos observar los tomates canarios con un 35% de descuento sólo con Lidl Plus. Y hablando de bortar, observen cómo florecen los descuentos durante todo el fin de semana. Aprovecha y llévate productos como este queso gouda por sólo 1,99. Venidos del lejano oriente, especímenes poco comunes se avistan en el horizonte de este folleto para acercarte los sabores de Asia por tiempo limitado. Descubre los fideos asiáticos en 5 variedades con un 50% en la segunda unidad o los snacks de gambas vitasia por sólo 1,49. Las vastas paraderas del supermercado número 1 en precio también esconden sorpresas en su sección bazar. Cuando abrita el abrasador sol de mediodía es importante sentirte fresco y para ello nada mejor que las nuevas prendas de Esmara. Observa este pantalón culot por sólo 5,99 o estas camisetas con volante por sólo 4,99. Durante la época veraniega miles de humanos se concentran en las playas buscando refugio ante el implacable calor. Prepárate para disfrutar del verano con estas sandalias mistral o estos pantalones chándal por sólo 4,99. Y como siempre antes de irnos, recuerda que puedes descubrir mucho más de lo que esperas en Lidl.es. Hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la fauna y flora de estas ofertas salvajes. Lidl.es